A veces las cosas suceden tan rápido van Tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa En realidad Regálame cinco mil Apaga el teléfono y ve en un segundo Que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Y hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Y cada vez te admiro más como mujer Te he dicho mil veces te amo No es que haya mentido, no es que haya inventado Pero sin embargo esta vez te lo digo Y lo siento más real Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar Pero no encontraba la oportunidad Pero no encontraba la oportunidad Esta vez por fin tú lo vas a escuchar Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Una bendición contigo amanecer Lo único que quiero es Es hacerte ver Que me siento el hombre más afortunado Porque me has iluminado con tu amor Tu voz, tu piel Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también Que me encanta cada espacio de tu piel Espero en verdad me puedas entender Que hoy es un buen día para besarte Hoy es un buen día para contarte Que en mí eres lo más importante Cada vez te admiro más como mujer Yo cada vez te admiro más como mujer Gracias 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 Gracias